Andrea Legarreta enseña de más durante baile en el programa hoy, se me vio hasta el DIU, dijo la conductora de hoy, hoy es uno de las emisiones más populares de la televisión mexicana junto con Venga la Alegría, y sin duda, últimamente sus conductores han dado mucho de que hablar, en esta ocasión la protagonista del suceso fue Andrea Legarreta junto con el actor invitado Jorge Aravena, todo ocurrió durante la transmisión del 15 de noviembre pasado mientras realizaban el juego de pista de adivinaje, Galilea Montijo estaba decepcionada con el resultado de la ronda y para satisfacer al público retó al venezolano a bailar, empezó a sonar un clásico de los Backstreet Boys titulada Everybody, entonces Jorge Aravena sin dudarlo tomó la mano de Legarreta y la cargó intentando un paso de quebradita, pero la cosa se salió de control cuando la conductora dejó ver más de la cuenta y en televisión nacional, de inmediato los presentes no se contuvieron y comenzaron a lanzar bromas del divertido accidente, basta de plática y mejor míralo con tus propios ojos que está muy graciosa la manera en que Andrea Legarreta reacciona al bochornoso momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!